¿Tengo que cantar? Sí Ok, en Instagram tú sabes Mira, ya hay música Ay, no hay nadie quien lo pague Estamos grabando Ok, audio Cándalo ¡Música! ¡Acción! ¡Música! ¡Está en Instagram! En este primero Dos millones van ya Y va a divertirte ¿Qué? Miro la cámara Lo que viene a contar Erika de LV Empieza a cantar Si hablan de redes sociales Soy más fiel que un perro golden Retuiteo en sus fotos Ahora tengo dos millones ¡Wow! Sin prender unos pelones ¡Wow! Gracias a mis dos millones ¡Qué buen plan! Erika de la Vida Oye mamita Dale, dale Dale, dale Ok ¡Ay! ¡Qué rico, ahorita, ahorita! ¡Ven, qué paso! Dos, 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 dos millones Aquí me ves Comiendo ramas de apio Mira esta De anteayer Parezco un zombie Oh yeah Foto con Ismael En esta haciendo Ok Ven y cancan Tú sabes No hay nadie Que nos pare Como tú Igual en YouTube Yo me tomo fotos con flash Con luz Les pongo filtro Haciendo la vella Empuchando los labios Siempre son mal lo mismo Las vellas las pones Jamás cuando estamos feitas Pero se creen Y están calzones Si hablan de redes sociales Soy más bello Que un perro con el Red MIT Tele derecho Y subo fotos Ahora paso dos millones Warren Y no pago con misiones Warren Gracias a mis dos millones ¡DOS MILLONES! 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 ¡Fotos basta en un peeling! ¡Míralo, míralo! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Su pelo planchado! ¡Diez horas de Alice! ¡Nunca con rulos! ¡En Instagram! ¡Voy a montar esta foto! ¡Que salgo bien chula! ¡No escapato! ¡No escapato! ¡Justine Vibra! ¡Voy por ti! ¡Es la marmilla! ¡Ole dice sí! ¡Que llegue a los cuatro después del timeline! ¡Ve y puya el follow! ¡Dale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡DOS MILLONES! ¡DOS MILLONES! ¡Oh! ¡Oh! ¡He perdido mis pelones! ¡Oh! 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 ¡Es el reto! ¡Salve! ¡Uh! ¡Dale! ¡De acuerdo! ¡Papelillos! ¡Espotario! 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 ¡Papelillos! ¡No! Es una de las mejores! ¡Gracias por ver el video!